Él es un viudo muy cotizado. ¿Me vas a invitar a cenar? Uy, si esto no pierde el tiempo. Ella es una mujer muy atractiva. No vaya a ser que me quieras cambiar por el picachonese. Tú de niñera no tienes nada. Y juro que lo voy a descubrir. Aunque no te esperaba, mi corazón es tuyo. Gran estreno 30 de junio, 8.20 de la noche.